La derrota de Boca en la superfinal de la Copa Libertadores desencadenó en la inminente salida de Guillermo Barros Esqueloto de su cargo. Aunque todavía no se oficializó, el mellizo, está claro, no continuará en la institución Seneise. A un día de la caída en el Santiago Bernabéu, Boca comenzó con las negociaciones para encontrar al reemplazante de Guillermo. Uno de los apuntados es Gabriel Jense, actual entrenador de Vélez y uno de los de mayor proyección del fútbol argentino. Después del empate 3-3 entre el Fortín y Patronato, le preguntaron a Jense sobre la posibilidad de ir a Boca. Pero el gringo, como de costumbre, evitó hablar más de la cuenta. Fue, sobre todo, muy directo, no puedo contestar sobre algo que no es real. Solo puedo decir que tengo un profundo respeto por esta institución y por estos jugadores con los que estoy trabajando, reconoció. No será nada fácil que el entrenador de Vélez se vaya antes de que termine su contrato, que finaliza en junio del año que viene. De Pekerman a Jense, quienes son los candidatos para reemplazar a Guillermo Barros Esqueloto en Boca mientras que el mellizo empezará a analizar ofertas del fútbol internacional. Tiene grandes chances de asumir en el Atlanta United de la MLS en el conjunto de la Ribera comienzan a buscar a su reemplazante. La lista de candidatos a ponerse el buzo de Boca ya reúne varios nombres y seguramente se irán sumando otros con el correr de los días. Por estas horas, son cuatro los entrenadores que suenan con más fuerza en los pasillos de la bombonera, Gabriel Jense, Gustavo Alfaro, el turco Mohamed y José Pekerman. El gringo Jense es uno de los favoritos. Consideran que es un DT de trabajo y que tiene una idea clara de juego, su gran paso por argentinos juniors y su buen presente en Vélez lo avalan. La mala, tiene contrato con el club de Liniersa hasta junio de 2019 y ven difícil que se vaya antes de tiempo. Una situación parecida se da con Alfaro, que tiene mucha aceptación pero que se encuentra al frente de Huracán. Por eso es que aparece la variante de Mohamed, que está sin club. Rescindió contrato hace poco tiempo con el Celta de Vigo y su intención es volver a dirigir a la Argentina. El último en colarse en la lista fue Pekerman. Luego del Mundial de Rusia 2018, el argentino se alejó de la selección de Colombia y actualmente se encuentra libre. Punto. Al ser consultado por toda pasión, su representante negó haber recibido algún llamado por parte del Seneise. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!